Antonio Tomás, lo están tomando en el Messi, que es infracción y tarjeta de amonestación para el 4 del Depor. La primera tarjeta del partido. ¿Será para Rubén Pérez? No, no, no. Esto no vale. Ahora sí. Sí, señor. Ahí está Rubén por tomar de la camiseta a Maschirano. ...de acomodar Messi de los tiros libres que tiene Lionel. La orden del árbitro. ¡Messi! ¡GOOOOOOOL! Gana el líder del campeonato, Lausacero. A Messi le había venido pasado, si no me equivoco, frente al Almería. Era bastante lejana la posición. Le pegó a lo Maradona, ¿no? Sí, señor. Aranzuía. Se dedicó a mirarlo en primera fila. Guardiola...